Tercer y último bloque de este primer programa, porque hay mucho más niños unidos. Carquero, ¿eh? A lo montenegro atajó Patito, ¿no? Escuchame, se viene, Vio Torre, ¿te gusta Vio Torre? La verdad que somos la banda, Patito, estuvimos con los chicos de Ferroviaritos Unidos. Vamos a verlo, ¿eh? Acompáñame, ¿eh? No te lo pierdas en Canal 14 de ti. Bueno, primer tiempo en marcha y están jugando los chicos de Ferroviaritos Unidos versus la Escuelita de Vio Torre. Saludos a la 2 de Escuelita, a Vio Torre, ya la estuvimos visitando, Ferroviaritos la debemos la visita. Ya vamos a ver si este año empezamos, empezamos con la recorrida, estamos medio vagos ya con la gente loquita por el fútbol. Pero, bueno, queremos cumplir con todos los torneos de este verano, que ya se nos fue, ya estamos en otoño, pero queremos cumplir y acá vemos el primer gol del partido de Ferroviaritos Unidos. Golazo, ¿eh? Muy bien definido, palo adentro, 1 a 0 para la Escuelita de Ferroviaritos Unidos. Nada que hacer para el número 1, ¿eh? Rasante el tiro, pegó en el palo y entró. Otra de las situaciones, Ferroviaritos Unidos, muy bien, ¿eh? Muy bien la Escuelita de Ferroviaritos Unidos. Ganando, este partido está ganando 1 a 0 a Vio Torre, una Escuelita muy bien de Vio Torre, ¿eh? Con la familia ahí de Vio, nos mandamos muchos saludos siempre, apoyándonos, elogiándonos lo que estamos haciendo por los chicos. Así que uno lo hace con pasión, contento en cada lugar donde va y es tratado de la mejor manera. No solamente a uno quien les habla, sino también a los cámaras. Vemos otra de las situaciones del partido, muy bien los chicos de Ferroviaritos Unidos, el 9 interesante jugador. Centro al área de Vio Torre, más que nadie pudo conectar de cabeza. Trataba de progresar en la cancha el equipo de Vio Torre, pero se encontraba con un equipo de Ferroviaritos Unidos muy bien, ¿eh? Muy bien, salía de contra Vio Torre, pero como dijimos, bien parado siempre la defensa de Vio, de Ferroviaritos Unidos. Acá lo vemos, el número 23, salía de la pelota, impulsada por uno de los chicos de Vio Torre. Centro al área y era rechazada. Son dos escuelitas que trabajan muy bien, queremos destacar eso, uno en la banda, otro enfrente, ahí en la calle Libertad. Enfrente de uno de los locales de Tigre. De los tantos locales que tiene Tigre en Santiago de la Estera. Queremos saludar a todos los editores del programa. Que siempre están, igual que a los cámaras. Ahí lo vemos, a Vio Torre enojado ahí atrás, dando órdenes. Vemos, también saludo ahí, por supuesto, al Meji Castillo. Al Meji Castillo, organizador de este Niños Unidos 2017. Y estamos viendo cómo se venía la lluvia, eh. Se venía la tormenta en el barrio norte. Ahí en la cancha de estudiantes de Huaycondo. Atención, porque se van a venir también. Ya empezaron las ligas, así que vamos a estar compartiendo las ligas también. Iba terminando este primer tiempo, Ferroviaritos, unido uno, cero para Vio Torres. Segundo tiempo en marcha, y ya estamos viendo el segundo tiempo. Vio Torres en busca del empate del partido. Centro al área de Ferroviaritos Unidos. Le quedó el rebote cerca del parante derecho del número uno. De la escuelita de Vio Torres. Como dijimos, si vienen las ligas, la Superliga, vamos a estar también compartiendo con esta nueva liga. Que se inaugura ahí en UPCN. Por supuesto, también con la liga Leafy. Ahí con Loco Baloy, Pinino Ruiz. El gringo Asili, con los chicos de Estrella Roja. Así que vamos a estar compartiendo también la liga Leafy. La liga Afis. Ahí donde está Walter Tolosa. Los muchachos como el Messi Castillo también. Así que mientras más liga haya, mucho mejor. Más chicos salen de la calle. Centro no vale el gol. Gol anulado, muy bien anulado por el árbitro. ¿Por qué? Porque era indirecto. Nadie la tocó a la pelota. Y por eso se fue anulado. Y seguía ganando el equipo de Ferroviaritos. 1 a 0 a la escuelita. De Vio Torres. Como dijimos, empiezan las ligas. Y bueno, ahí también vamos a estar presentes. Acompañando a los chicos, a los padres. Van a venir las secciones de hablar con los padres. De los mates. Que le vamos a estar robándole a las madres. Algunas facturitas también, por supuesto. Si a la mañana vienen los días lindos de otoño. Una situación increíble. Que se pierden los chicos de Vio Torres al lado del palo. Por supuesto, alguna invitación de alguna tortita, algo. Tiene que haber. Esos son los que piden. Yo no pido, los cámaras piden. Yo no pido nada. Voy a dieta. Y allá vemos cómo refusilaba. Se venía la tormenta. Refusilaba. En la madre ciudad. Se estaba viniendo la tormenta. Y los chicos seguían jugando. Acá vemos otra de la situación. Y tapaba muy bien el arquero de Ferroviaritos Unidos. Mantenía el triunfo. Para uno de los equipos del barrio oeste. Linda camiseta también. La alternativa de Central Córdoba juega Ferroviaritos Unidos. Se iba terminando lo que iba a ser. Victoria de Ferroviaritos Unidos ante Vio Torres. Vio Torres buscaba. Pero se encontraba con una férrea defensa. Y un arquero muy bueno. Como lo del de Ferroviaritos Unidos. Otra de las situaciones del partido. Que no podía encontrar el empate. Seguía en busca del empate. La escuelita de Vio Torres. Remate de lejos. Cerca. Y se iba terminando. Ferroviaritos 1. Vio Torres 0. Nos quedamos sin tiempo. Espero que les haya gustado este primer día. Bueno, las primeras finales de Niños Unidos. Ojo, va a haber más. En el próximo programa, más finales. Más entregas de premios. Y más sorpresas. Seguramente vamos a estar hablando con el Messi Castillo. No tuvimos la chance de hablar. Pero nos va a contar muchas cosas y muchas anécdotas. Bueno, será hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!